bien amigos de este su canal el salvador en el campo nuevamente un poquito no les voy a mostrar vacas ahorita sino un terrenito como yo no soy muy experto quiero preguntarle a alguien que si te ha trabajado la tierra y explicábamos en un vídeo sobre que siembra es mejor si la postrera o la primavera en tu opinión raúl cuál sembradillo prefieres hacer o cuál sientes que es más rentable pues yo prefiero hacer la postrera porque aquí es bueno nosotros aquí en esta zona de oriente cuesta con la primavera por la lluvia ya en la zona o sea ya en la postrera como hay más agua en estos meses ya es mejor la postrera aquí y ese terreno que está viendo en pantalla como lo ves tú acostumbras a sembrar en cerros pero aquí está planito sientes que se ve que sea buena tierra o se ve muy árido porque pensando que esta vida se tomó a principios de verano pues bueno como todos decimos si es un buen invierno es buena la tierra pero si es malo invierno pues digamos que es muy seco verdad pues para mí es árido el terreno y ahí se ve como que le han querido hacer un un charquito poder tener agua para abastecer pero como que a estas alturas en el momento en que se grabó el vídeo como que ya se está secando correcta y se echa de ver y bastante bien bonito para eso casi la hacen para los animales para la vaca muy bien gracias esos son los datos que a mí me gusta saber y aquí raúl me lo está confirmando en el caso de ustedes amigos ahí también en la caja de comentarios pueden hacer sus aclaraciones y si verdad es más fácil que sembrar así en terreno plano pues diría que sí porque bueno como nosotros sembramos en abismo digamos más bien y pues así en plano pues es mejor porque está pueden meter las máquinas a trabajar los tractores todo eso muy bien ahí están las ventajas en próximos días vamos a seguir hablando de esto de la agricultura de los terrenos vamos a ver si raúl me puede estar acompañando para hacer vídeos así mientras tanto sus impresiones pueden ponerla en la caja de comentarios amigos ahí nos seguimos leyendo y espero que les haya gustado este pequeño vídeo